Música Oye que desma del trice... Waaaah Black M운�atell O whose que trice? Waartt antry CHbody No Mames wey ¿ Que te dije pendejo eh? Érate cara De que Wey ¿-Que te dije de las bujías pendejo? ¿Que dijiste que? Te dije doble chispa, pendejo, eh Pensé que dijiste, ponle mojías de chiste ¿Qué chiste? Ni que mis huevos Doble chispa, pues ni que fueran galletas, güey No te hagas el chistosito, cabrón, verás Panchito, adelante Si quieres, habla con el patrón Eh, Panchito, Panchito Llamando a Panchito, adelante, Panchito Panchito, ¿dónde estás? Toma esto, hijo de puta madre Oye, cabroncito, soy yo ¿Por qué no le pusieron bujías de doble chispa a mi carro, cabrón, eh? Se enojó el pinche caritón Tan más, güey ¡Háblame! Tan bueno, pues Mira, te voy a decir la neta, cabrón Tu pinche carro ya no sirve, güey ¿Para qué le estás metiendo lana a esa madre? ¡Sí sirve, mozo, eh! Además, váyanse a la verga, pues Si no me quieren arreglar mi carro ¡Pincillorón! ¡Pinche pendejos nomás! ¿Por qué no sirve el botoncito de quemacuacuchingada madre? No te olvides, Michael Es pura envidia porque eres el más guapo Ya sé ¡Per 생각이 valde! ¡S fabrica solo deเรา! S ¿Por qué no sirve el botoncito de quemacuacuchingada madre? ¿Por qué no sirve el botoncito de quemacuacich